Hola, soy Handicard de Azabal. Espero que este vídeo te sirva. A veces nos cuesta un poquito combinar el amarillo. Hoy día te voy a dar tres consejos que a mí no me fallan. Lo primero es que hagas una combinación monocromática y tomes dos tonos del mismo color. Si además a eso le añades dos colores neutros, esto va a quedar siempre bien. La segunda idea es que hagas paletas de color parecidas al otoño. Los amarillos, los naranjas y los cafés quedan siempre, siempre combinados. La tercera idea es que mezcles amarillo, algún tono de verde y algún tono de rosado. Para mí es una mezcla siempre ganadora. Aquí te tengo otro ejemplo. En este caso es un suéter de adulto. Mira qué bonito se ve los distintos tonos de amarillo, los distintos verdes, mezclados con fucsias y cafés. El amarillo añade alegría y levanta con su luz cualquier combinación. Así es que por último solo decirte que lo puedes añadir donde tú quieras y probar.